Buenos días, bienvenidos a su casa, a Península Mazatlán, les agradezco mucho a todos su presencia, en especial al gobernador, al presidente municipal, que fue la persona que nos ayudó a venir a esta zona y nos volvió a tocar, entonces estamos muy agradecidos con él, a Margarita y a todos los aquí presentes. Les agradezco mucho su presencia, han estado muy contentos de haber estado en Mazatlán. Este es uno de los proyectos de Península, creo que uno de los más exitosos, estamos más sorprendidos de cualquier persona por el tipo de personas que están viviendo y tengo aquí datos bien interesantes de lo que ha pasado con el turismo que nos ha beneficiado mucho de nosotros. Cuando llegamos aquí a Mazatlán, vimos que íbamos a construir este proyecto para los canadienses y para los americanos, pero nos sorprendimos que somos nosotros mismos, los mexicanos, los que hacemos el turismo técnico y los que hacemos de Mazatlán. Aquí hay unos números, mucha gente espera la carretera, pero nosotros la verdad le agradecemos señor gobernador y señor presidente, la carretera ya está viviendo frutos. Hoy en día hay más gente viviendo aquí de otras ciudades conectadas por la carretera que del mismo puerto de Mazatlán. El 9% de los departamentos está vendiendo gente de la ciudad de Monterrey, el 7% a gente de la ciudad de Guadalajara, sorprendentemente el 7% también a la ciudad de Torreón, pero lo más interesante, casi el 13% de los departamentos está vendido a la gente de Durango y de Culiacán. Entonces estamos muy agradecidos, porque no solo de la carretera, sino todos estos eventos que hacen el centro de convenciones, la infraestructura que ustedes están poniendo, que hacen que gente como nosotros tenga ganas de empezar en Mazatlán y que tenga ganas de invertir aquí. Entonces estamos muy agradecidos, vamos a seguir buscando oportunidades y seguir invirtiendo. Estamos muy contentos y muy agradecidos.